Hola, ¿qué tal? Soy José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales. Un martes más con todos vosotros. Muchísimas gracias por seguirnos en directo, así como a todos aquellos que luego nos vais a seguir en diferido. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de procesos y tecnología en los departamentos de recursos humanos. Vamos a hablar de recursos humanos para la propia gestión del despacho profesional. ¿Dónde yo creo que tenemos que gestionar esto? Sin duda en el CRM. Para mí, esta tarde, hablando con mi compañera Marta, que muchos de vosotros ya la conocéis, decía que nos vamos a convertir poco a poco los despachos en constructores digitales. Vamos a ser el arquitecto digital para diseñar bien los pilares. Va a haber diseñadores digitales, que son los que van a poner todo ese diseño de una forma bonita, que guste, colorido. Y también vamos a tener a esos albañiles digitales, a esos externos que nos van a ayudar a configurar, a utilizar código en algún momento. Bueno, al final es como el mundo de la construcción, pero llevado al mundo digital. Y digo que para mí hay que llevarlo al mundo del CRM, porque es donde nos vamos a tirar gran parte de nuestro día a día. Todo el equipo profesional no solo va a tener todas sus imputaciones de hora, formación, ahora os voy a poner algunos ejemplos, sino que además, allí donde vamos a tener todos los expedientes, la ficha de cliente, la ficha de contactos, todos los casos, todas las oportunidades. Es decir, vamos a centralizar, esto es uno de los objetivos o de las ilusiones que hemos tenido muchos despachos profesionales, intentar tener en una plataforma las máximas cosas posibles. Os voy a mostrar aquí en pantalla un ejemplo de lo que hemos ido construyendo en el CRM. Ya os digo, y esto en el Congreso, ahora os explicaré, pues para mí hay una parte fundamental. Cuando entramos en el CRM, la parte superior, estáis viendo donde cualquier empleado, aquí estamos viendo un ejemplo, pues puede fichar, tendría todas sus imputaciones de horas, todas las ausencias, formaciones, gastos generales, aparte de campañas, etcétera, etcétera, que estamos viendo en los webinars internos del Club de Innovación. Decía esto porque hoy que vamos a hablar de recursos humanos, os invito, porque ya tenemos dentro de nuestra escuela online, tenemos ya colgadas y editadas todas las ponencias del séptimo congreso de transformación digital. Si entráis en nuestra escuela, en el menú superior, en eventos, dentro de eventos tenéis congresos y allí tenéis ya no solo todas las ponencias del séptimo congreso, sino de todos los congresos desde el primero. Tenéis un buscador bastante interesante donde si buscamos rr.h, pues ya nos sale la ponencia que dio nuestro compañero Emilio hablando sobre la gestión de recursos humanos en un despacho, no solo con la búsqueda, sino también con la propia ficha del empleado, con todas esas ausencias, vacaciones, etcétera. Pues bien, deciros que ya la tenéis colgada, ya la podéis ver. Allí poníamos un montón de ejemplos con todos los campos que se habían abierto, por qué se habían abierto esos campos. Para mí la gestión de recursos humanos es vital y fundamental. Hoy vamos a intentar hablar desde un punto de vista teórico, pero también práctico. Vamos a contar experiencia, vamos a ver qué hacen los compañeros en su despacho, si tienen manual de recursos humanos, cómo regulan las vacaciones, cómo regulan las imputaciones de horas. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar. Tenemos a tres invitados. Yo creo que ya han participado los tres en otras ocasiones. Ya lo estáis viendo en pantalla y voy a pasar a saludarlos. Germán Pérez, de Confialia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bien, muchísimas gracias Germán por estar otro martes con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí estamos, un martes más con vosotros. Espero que os resulte interesante y a contar experiencias. Y nuestra compañera Melka, de GTA, ¿cómo estás Melka? Bien, bien, muchas gracias. Al igual que Germán y Javier, esperando compartir con vosotros un rato agradable. Javier, ¿cómo lleváis los impuestos? Muy bien, son muy interesantes. Es nuestra procesión del primer trimestre. Parece que no hacen apuestas, yo creo, en todas las asesorías. Venga, pues vamos a comenzar hablando sobre recursos humanos. Yo la primera pregunta que quería haceros es si en vuestro despacho, a lo largo de estos años, habéis tenido tiempo, es la palabra tiempo, de hacer un manual de recursos humanos donde hayáis recogido toda vuestra política interna, lo que dicen los estatutos y lo que dice el convenio, pues ahí está, eso nos remitimos a ello, pero yo sí que aconsejo a los despachos regular todas esas particularidades o cómo queréis organizar vuestra casa, trasladadlo a una serie de cláusulas, incluso por qué no, nosotros solo hacemos firmar a los empleados que entran al despacho para que luego no haya ningún problema de esas normas internas o de esas obligaciones, así como los derechos correspondientes. En vuestro caso, Germán, ¿tenéis algún manual interno? Sí, 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 tenemos un manual de bienvenida con una serie de, bueno, derechos y obligaciones, como bien dices, de todo lo que puede ser recursos humanos. De dos maneras, yo ya me autodefino como un mal gestor de recursos humanos. En principio, ya acepto el mea culpa, yo creo que a veces reconocer las debilidades de uno es lo que te puede hacer fuerte o al menos intentas encontrar el contrapunto, pero yo ya me declaro con pocas facultades o con poco, o sea, que sí, que no soy un buen gestor de recursos humanos, en pocas palabras. En vuestro caso, Melca, ¿tenéis manual de recursos humanos? Sí, nosotros también tenemos manual de bienvenida, luego tenemos también la definición de puestos de trabajo y un documento que llamábamos permisos y licencias, un poco adaptando el estatuto, convenio y demás a lo que era GTA, ¿no? Como teníamos calidad ISO, pues estábamos obligados y luego aparte, yo creo que también la gente lo agradece, el poder saber a qué atenerse. Ese manual lo tenéis en Word, en PDF, lo tenéis colgado en algún sitio público para que lo vean los empleados. Sí, sí, teníamos una carpeta donde colgábamos absolutamente todo lo que tenía, todas las instrucciones de trabajo de calidad ISO y como Germán, cuando contratábamos a una persona, lo primero que le dábamos era el manual, incluso en el office teníamos colgado el manual de bienvenida y la definición de puestos de trabajo, incluso el organigrama de la empresa. Javier, ¿en vuestro caso? En nuestro caso tenemos un manual del trabajador que se entrega a firmar cuando se contrata a una persona, pero la verdad es que las cláusulas son básicas y bueno, se ha ido haciendo un poco al uso cuando hemos ido creciendo y hay que mejorarlo, la verdad es que hay que mejorarlo, muy en línea con lo que dice Germán, muy en línea con lo que dice Melka y yo creo que deberíamos poner un poco el foco, todas las asesorías en mejorar el proceso interno que muchas veces tenemos olvidado, ni más ni menos que por la carga de trabajo que tenemos que soportar que prácticamente es ya durante todo el año por las obligaciones que nos va imponiendo la administración. Entonces, punto flaco que tenemos nosotros y que tenemos que reconocer y progresar en ello. Javier, échate un poquito más a tu izquierda para que cuadremos bien el plano. Ahí está, perfecto. Bueno, voy a abrir plano en el que estemos todos, empezamos un poco el debate. Si queréis empezamos con el tema de las vacaciones. ¿Tenéis alguna peculiaridad, alguna regulación específica en vuestro despacho? Yo por abrir un poco el debate, en nuestro caso intentamos obligar o proponer que 15 días sean en agosto por aquello de que la mitad de vacaciones las puede decidir el empresario. Entonces, invitamos a la gente a que 15 días las pueda coger en agosto. Y una de las cosas que hicimos, porque hay compañeros que necesitan cogerse de vacaciones, pero a lo mejor no quieren el día, a lo mejor solo quieren cogerse de vacaciones una mañana o quieren cogerse, entre comillas, de vacaciones o para asuntos personales a lo mejor dos o tres horas. Entonces, sí que pusimos la posibilidad de que pudiesen coger un día de vacaciones como dividirlos en horas para asuntos personales. Ya sé que aquí entramos en un debate de, ya, pero si luego la gente echa más horas y luego necesita una hora tal día. Pero bueno, pues dejar un poco una regulación de que se pudiesen coger, entre comillas, vacaciones por horas, más allá de que, bueno, de forma puntual, pues alguien necesite. Y yo creo que esto también daría para un debate y me gustaría también tratarlo. En vuestro caso, Germán, ¿alguna peculiaridad respecto a las vacaciones? Bueno, a mí me gustaría comentar algo antes, relacionado un poco con lo del manual y reconocer esta parte débil. Me gustaría hacer una reflexión sobre los manuales y sobre la documentación escrita, que coincido, y José Pedro no lo ha dicho, pero estoy... Bueno, sí, sí, perdona, lo ha dicho, que también los cuatro coincidimos, que tenemos documentación escrita sobre lo que pensamos que es la forma de gestionar los recursos humanos de nuestro despacho, que no creo que tampoco sea lo habitual en los despachos profesionales, en función del tamaño de cada uno, pero sí que posiblemente dentro del Club de Innovación sea, diría, que estemos muy por encima de la media. Pero, y un poco con mi carácter, que me gusta un poco la organización, la gestión, sí que he sido capaz, o hemos sido capaz, en el Grupo Confía Aliados, de tener establecido una serie de pautas y una serie de normas, pero luego, a lo mejor, llevarlo a la parte humana, no hemos sido, o mantenerlo vivo, pero no mantenerlo vivo reglamentariamente, normativamente, como hacen nuestros queridos llamados políticos, que se dedican a hacer normas y normas y normas y normas, y la sociedad no es capaz de asumirlas, ¿no? Pues, o sea, tampoco me serviría ir aplicando normas que luego el personal no hace, ¿no? Pero hemos quedado allí en un clausulado, en unas recomendaciones que tampoco seguimos al pie de la letra, pero tampoco la sabemos humanizar y, de alguna manera, trasladar la filosofía que suponen ese manual, ¿no? Y ahí me quedo un poquito insatisfecho, porque ni tenemos el manual 100% optimizado, o sea, los perfiles a veces no están del todo optimizados, van cambiando, no los cambiamos, entonces parece que hay como un alejamiento entre lo que sería el capital humano y la norma que gestiona los recursos humanos, no sé si estáis de acuerdo o no, pero parece que lo tenemos un poco, no digo que sea para pintarlo ni mucho menos, pero porque en nuestro caso yo creo que nos creemos esa forma, ese status quo o esa reglamentación que tenemos establecida, pero luego a la hora de la verdad tenemos, bueno, sí, pero quizás si lo haces así también va bien, entonces, no sé, no sé si me estoy explicando, no lo llegamos a aplicar del todo, no sé si os pasa. Sí, nosotros igual, de hecho, es difícil para nosotros saber los perfiles, realmente definir los perfiles yo creo que nos costaría mucho a nosotros ahora mismo a nivel de despacho y poder encuadrar sobre todo, pues todos los que componemos la organización dentro de esos perfiles, entonces, en línea con lo que dice Germán, al final tienes un documento que bueno, pues tiene unas cláusulas que aplicas o no aplicas, un poco en función de lo que necesitas, pero realmente no es una cosa que esté adaptada ni pueda llevarse al uso como tal, entonces, bueno, cumplir la norma y poco más, ¿verdad? ¿Melka? Nosotros ahí, a ver, yo coincido con vosotros en que efectivamente hay un pilar que es el manual, que tienes que tener cierta, o sea, tienes que ser un poco laxo a la hora de aplicarlo, pero sí creo que puede generar, porque de hecho a nosotros nos ha pasado, que puede generar fricciones porque al final no todo el mundo, es decir, todos tenemos excepciones y no podemos atender a las excepciones de todos, entonces, ¿dónde pones el límite? Al final alguien siempre se tiene que poner el gorro de poli malo para decir, mira, el límite está aquí y sí es cierto que si me tengo que ir al límite que dice el manual, está mucho antes, ¿vale? Pero creo que hay muchas veces o cometemos el error o por intentar un poco humanizarlo, porque al final somos todos seres humanos con circunstancias, pero sí creo que a veces se puede generar incluso, ¿sabes? Entre compañeros, ¿no? Que unos tienen unas excepciones, otros no, y por qué yo sí, y por qué... Y eso al final puede generar un mal ambiente de trabajo, te sientas, lo hablas, lo intentas solucionar, pero por eso ahí creo que sí que hay que ser laxo, pero con un límite. Sí. Yo intento ser lo más rígido posible con el manual de recursos humanos y sé que esto pues no gusta por lo que tú decías, ¿no? Porque puede haber excepciones. Yo sé que si tú vas por la carretera, vas a 121, no hay nadie en la carretera, 4 de la mañana, una recta y te multan, pues es una putada, ¿verdad? Pero es que la norma es así. Entonces, sé que para lo bueno y para lo malo, y sobre todo cuando empieza a haber mucho personal en la empresa, es que si no empezamos por qué aquella persona ayer hubo una excepción y yo no, porque esto es como un patio de un colegio y a pesar de que todos somos adultos y ya tenemos un recorrido y una edad, muchas veces, de forma instintiva, nos comportamos muchas veces por esas, ¿no? Ves al lado, esto es como dos niños, le das a uno un caramelo, pues como no se le des al otro ya han montado el follón y a lo mejor al otro le distes ayer dos, pero ya no se acuerda. Entonces, es un poco follo, ¿no? Entonces sí que es verdad que intentamos ser lo más rígido posible para que nadie venga con excepciones y también evitamos eso, ¿no? También evitamos un poco la picaresca y que la gente se aproveche y que entiendo que es un tema delicado porque en este sector pues se dedica un tiempo extra en picos como ahora en impuestos y luego es injusto, pero oye, también el resto de compañeros lo echan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, intentamos que haya unas normas y que sean lo más rígida posible justamente para que el barco llegue a buen puerto porque si no empiezas con un verdadero problema, ¿no? Bueno, para eso luego están los bonus, ¿no? Yo siempre lo digo a mis compañeros, luego cuando ya llegan los bonus, pues ahí es donde compensaremos todos los esfuerzos, todo lo que tú no has hecho o si has hecho respecto a otro compañero, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí el bonus quizás es donde más puedes compensar de una forma más personal a cada uno por todo lo que cada uno piense, que da más o hace más o lo que sea, ¿no? Venga, vamos a seguir. ¿Quieres que comente el tema de vacaciones, José Pedro? Sí, claro. Esa es un poco la pregunta. Nosotros en el tema de vacaciones aplicamos el convenio de oficinas y despachos, si no voy mal, si no voy mal, que es de Cataluña, si no voy mal, porque creo que no es a nivel nacional y son 24 festivos al año laborables y bueno, y luego eso es un poco los días de vacaciones. Coger los parciales o no parciales y tal, pues la verdad es que en principio, pues bueno, se intenta adaptarse a las necesidades de cada uno. Es cierto que hay una serie de fechas rojas, fechas en las que no se puede solicitar vacaciones, pero bueno, también un poquito ahora que hemos crecido en función del departamento y el tipo de responsabilidades, pues bueno, se hace alguna que otra excepción, pero bueno, de un día o de... que en esas fechas rojas se hace alguna excepción. Y básicamente de vacaciones. Luego, no sé si es un momento oportuno de decirlo o no, pero luego están los días los moscosos, ¿no? Y cómo gestionan o cómo a veces solicitan los días de libre disposición y cosas de estas. ¿Eso cómo lo hacéis? ¿Cómo hacéis eso? A ver, yo lo que suelo decir, a mí personalmente, el moscoso o el día de asuntos propios me suena funcionariado y si te soy sincero y ahora que no nos oye nadie, no me gusta. Pero vamos a ver, la gente que necesite días... Por eso están las vacaciones, ¿no? Sí, pero oye, si no bastan, pues se hace lo... por parte de la empresa se va a dar toda la ayuda posible y más allá. Entonces, ese derecho a... a mí personalmente no me gusta. Pero vamos a ver, tampoco puedo evitarlo. Pero si de alguna manera alguien lo exige, pues luego tampoco hay que no pida favores, ¿no? Eso es un poco la idea. Pero bueno, la verdad es que no tengo problemas, ¿eh? No tengo problemas. Pero sí que de alguna manera en su momento me han pedido solicitud de vacaciones, que tenemos un formulario donde están indicadas un poco esas condiciones. Ya me han añadido, con la previsión de vacaciones, me han añadido los días de libre disposición y, bueno, no sé, o son muy previsores y ya saben cuándo van a tener el problema o esa costumbre. Yo dije que no, que no aceptaba. Que cuando hubiera libre, cuando hubiera un... tuvieran necesidad de un día libre o de 150 me lo pidieran y lo hablaríamos. ¿En vuestro caso, Javier? Bueno, en nuestro caso, las vacaciones, lo que dice Germán, las líneas rojas, la gente lo sabe. El departamento laboral es un poco más, digamos, autónomo. Se puede coger las vacaciones todo el año. Los de fiscal, pues tenemos los impuestos en las fechas señaladas y es más difícil. Y trabajamos por binomios. Entonces, las vacaciones se cuadran con el compañero, aunque seamos, pues, 16 que somos en plantilla, 18 trabajando y demás. Pero bueno, los 16 que estamos allí, pues nos cuadramos con el compañero al final por binomios y vamos cogiendo las vacaciones, quitando lo que son las fechas de impuestos. Los días libres, nosotros al final lo que hacemos es el cómputo de horas trabajadas con el sistema de fichaje y, bueno, si no llegas a las horas, pues ya sabes que te has quedado por debajo. Si te has pasado en horas, pues se compensan por parte de la empresa y es un poco el funcionamiento en líneas generales que tenemos. Para mí no me ha quedado claro. Yo soy un empleado tuyo y te digo, oye, que mañana necesito unos asuntos propios que no tienen nada que ver con ir al banco, sino que simplemente que me lo quiero tomar libre porque me da la gana. Supongo que vacaciones, ¿no? Puedes coger vacaciones o puedes usar el no fichar. No fichas y ese día, pues, tienes las horas esas para compensarlas bien en impuestos o en otra jornada que tú necesites. En principio, con eso no estamos teniendo problema. Sí, que lleváis un control de todas las horas dedicadas. Las horas dedicadas, ¿cómo lleváis el control? Por el registro horario, porque el problema, yo lo estoy llevando más por el tema de las imputaciones de horas. Me explico. El problema del registro horario es que imputan el registro horario cuando se acuerdan. Es decir, es un coñazo para el trabajador llegar, joder, me he olvidado fichar, joder, me he olvidado fichar. Y yo no permito que fiche retroactivamente. Es decir, si tú a las 11 te has olvidado, a las 11 fichas. Porque si no está la picaresca de que el que llega a las 11 puede fichar a las 9, ¿no? Entonces, cuando te acuerdas, fichas. Entonces, el registro horario es un cachondeo, pero no en cualquier empresa. Porque es que se olvida. Es muy difícil. Y ya no te digo la salida. Entonces, en cambio, las imputaciones de horas sí que no se falla. Porque las imputaciones de horas tiene que cuadrar qué ha hecho durante el día, a qué clientes ha dedicado. Es decir, que en ese sentido, para mí, el registro horario es más casi las imputaciones de horas a clientes que el registro puro y duro que le tenemos que tener. No sé, en vuestro caso, ¿cómo estáis llevando? Ya incorporamos el tema del registro horario. En nuestro caso, lo llevamos bastante, bastante, bastante bien. Pero es verdad que muchas mañanas se olvida y la gente empieza a fichar a las 11, a las 10 y media, a las 2 de la tarde. No sé, en vuestro caso, ¿cómo va eso? Nosotros lo que hacemos es tiramos de registro horario, lo primero. Al final, tenemos otros registros paralelos con los que puedes hacer comprobaciones y en algún momento dudas de algún registro. Porque sí que durante dos semanas pueden modificar el fichaje nos llega el aviso de que se ha modificado el fichaje, pero el empleado propiamente se puede autorregular. Queda constancia de todas las modificaciones que hacen y a la vez hay dos registros paralelos. Está el registro del ordenador, del servidor, donde se ve las horas de conexión y desconexión y los momentos en los cuales la sesión está inactiva. Y además tenemos el registro propio del CRM, que es la imputación de tiempos. Entonces, al final, tienes un triple registro ahí para hacer alguna comprobación y si algo no te cuadra, si no es por un registro o por otro, en algún sitio salta. En vuestro caso, Melka, ¿cómo estáis haciendo el registro horario? El registro horario lo llevamos con Time Laboris. Entonces, hay una compañera que tiene las alarmas puestas. Esos son los compañeros de NetContrata, ¿no? NetContrata, sí. Digo, que pertenecen un poco a la misma empresa, ¿no? Creo que es como un servicio que tienen aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Un servicio adicional. Y luego, sí que también trabajamos con Profiture para el tema de imputación horaria. Porque como luego te puede... Intentamos trabajar con SAGE. Pero yo no sé si a vosotros os ha pasado que se quedaba muy atascado el tema de la imputación y al final se tardaba un montón. Entonces, porque, ojo, esto luego es tiempo. Y yo no sé si a vosotros os pasa, pero cuando empiezas a implantarlo, hay gente a la que no le hace mucha gracia porque piensa que se dedica a mediodía a llevar el tema de la imputación horaria. En realidad, yo lo hago, yo imputo. Y además, te sirve también para comprobar a qué cliente, o sea, a qué cliente le está dedicando cada compañero más tiempo y luego ir y preguntar por qué. ¿Qué es lo que está pasando? A lo mejor hay que modificar el sistema de trabajo del cliente, etcétera. Entonces, a nosotros nos ha venido fenomenal la herramienta. Entonces, en el registro horario, que es un poco lo que a mí más me importa, ficha a la gente en Time Labories. Ajá. Y esa es la jornada de trabajo. Vale. Pero si, por ejemplo, llega a las 11, ¿le va a dejar fichar a las 9 o solo le deja fichar cuando llegue? No, le deja fichar cuando llegue y luego lo que pasa es que nos pasa un poco como a Javier, que la modificación la puede hacer el trabajador, ¿vale? Y a nosotros nos salta el aviso. Que la ha modificado. Efectivamente, mi hermana, que es la que lleva todo ese control, lo revisa y comprueba que efectivamente las horas pueden... Es decir, ¿os llega un correo electrónico? Sí. Que tal persona ha modificado de tal a tal hora. Incluso en la propia aplicación hay una parte de notificaciones. Si no quieres estar pendiente en los correos electrónicos y entonces ahí en esa misma parte de notificaciones puedes ir y comprobar todas las notificaciones que te han enviado de las modificaciones que se han hecho. Y puedes incluso ver porque hay gente que, como bien dices, se va y no ficha. A pesar de que hay una alarma en el patio que lo llamamos nosotros, tenemos una alarma, empieza a sonar aquello que parece un sonar y horrible y todo el mundo ficha. Pues hay gente que todavía se va sin fichar y al día siguiente tienen el contador puesto en activo. Nosotros lo que hicimos ahí fue que el que se vaya y no fiche la salida le va a llegar automáticamente, se le va a abrir una tarea para que el día siguiente a las nueve vea la tarea diciendo tienes que poner la fecha de salida de ayer. ¿Con qué aplicación? No, en el CRM. Es decir, si en el CRM, si no ficha la salida, automáticamente se crea una tarea para que a las nueve y media, perdona, a primera hora, a las nueve, nueve y media, cuando llegue el trabajador directamente pues se acuerde de, mientras que no lo ponga, la tarea no se va a cerrar. ¿En vuestro caso, Germán? En nuestro caso, el registro horario se lleva con Kairos, con la aplicación de Addis y por otro lado tenemos en nuestro CRM, en la imputación de horas, pues lo que puede ser el contraste o sea, la posibilidad de contrastar una información con la otra. La verdad es que no me preocupa excesivamente que cuadre o no cuadre, o sea, nosotros en el CRM intentamos decir que queremos la información de gestión del tiempo de valor añadido que en principio no tiene que coincidir con el horario laboral, por ejemplo, si han tomado un café o no sé qué decir, o han tenido un problema personal y han necesitado 45 minutos hablando, pues tampoco no llevamos ese control, o sea, nosotros tenemos responsables de área en los que confío plenamente, me dejaría cortar el pelo, pero me dejaría cortar un dedo por ellos y vamos, en principio lo llevamos un poco la antigua usanza por autorresponsabilidad, por decirlo de alguna manera. No creo que haya nadie del equipo que se esté aprovechando de, a lo mejor, de la falta de control de la organización. Venga, pasamos al tema de la formación. ¿Cómo reguláis la formación? ¿Obligáis a un mínimo de horas al año, Javier? Pues no obligamos, pero sí que nos gustaría que la gente se formara y, bueno, se insta a que se formen, pero la verdad es que estamos fracasando, yo creo, bastante estrepitosamente en ese área. Bueno, pero además en barrena. Pero bueno, se sigue diciendo que se formen, que hagan cursos, que es interesante, se pasan link para que vean píldoras y, bueno, a base de píldoras muy cortas, eso sí que funciona mejor. Cursos largos, por lo que decíais, 70 horas, tienes 70 horas de formación. La verdad es que no estamos teniendo nada de éxito en ese ámbito. ¿En vuestro caso, Melka? Nosotros, donde siempre hacemos formación obligatoria es con la campaña de renta, pero el resto es un poco a voluntad. El responsable de área sí que suele hacer formación y la traslada al resto del equipo, por tema de cierre de ejercicio o cualquier situación en el ámbito laboral, porque al igual que Javier, al final nosotros somos, bueno, éramos la mayoría mujeres y parece mentira, pero tienen el condicionante de los niños, al final hacer un sobresfuerzo fuera del horario no es siempre viable, entonces es un poco complicado. Germán. Hombre, a ver, es una de las grandes asignaturas pendientes. La formación, o sea, apúntame en suspenso en principio, pero bueno, sí que es cierto que si miras el computadoras de formación global es elevado, porque aquella persona que quiere hacer, por ejemplo, un máster o quiere hacer un curso específico de algo, en principio se le ayuda o se le subvenciona o lo que sea, entonces si miras el número de horas que hacemos al año, pues es elevado, porque hay gente que hace 70 o 100 o 200 horas de formación, pero luego si lo miras individualmente, pues bueno, siempre hay momentos que no va bien y tal. No estamos haciendo autoformación, o sea, no estamos haciendo formación de departamento, o al menos así como a mí me gustaría, o sea, tenemos mucha, mucha, mucha mejora por hacer. Es cierto que uno de los despachos que se ha incorporado a Sefualcudia es un despacho que está acostumbrado a hacer mucha formación, es un despacho que el equipo humano de allí, bueno, tiene esas ganas de formarse por necesidad propia y por voluntad propia, y bueno, esperemos que ese espíritu nos vaya contagiando, yo creo que también siendo un poquito más grandes, a ver si llegamos a coger un poco el tamaño y la dimensión adecuada, el equilibrio adecuado de organización, como para hacer una cosa que a mí me haría muchas ganas, que es que los responsables del departamento vayan haciendo formación más o menos, o sea, la formación que necesitamos concretamente y no aquella formación genérica que a veces no es exactamente la que el departamento precisa, pero bueno, estamos así. Uno de los impactos más importantes cuando entra en el CRM, pues aparte de poder fichar, de poder tener a mano esas ausencias, el poder imputar horas, es el decirle al trabajador cuántas horas lleva, ¿no? Diciendo, oye, tienes que hacer 40 horas, y esto es muy importante, por eso es uno de los gráficos que dentro del CRM para mí es importante impactar al trabajador diciendo, oye, tienes 40 horas obligatorias que hacer, en este caso estamos viendo un ejemplo de que lleva 11 horas. Él podría ver, el trabajador, pues todo su histórico de horas, los costes que se ha invertido en la formación, las horas que está haciendo cada año, si es una formación, cuánta ha sido formación técnica, cuánta ha sido formación tecnológica, hablotécnica como jurídica, todo su histórico, dónde se ha formado, entonces cada vez que piden la formación, pues tienen que decir si está aprobada, pues en su caso está solicitada, etcétera, ¿no? Bueno, simplemente pongo esto como ejemplo de lo importante que es el concienciar a todo el mundo, la obligación, obligación de 40 horas, organízate el año como tú quieras, yo, es verdad que ya he pasado años que al final del año me dicen, no, es que no tengo tiempo, has tenido todo el año, macho, para buscarte la formación, nadie te está poniendo problemas en que si eso ha costado 1.000 o ha costado 60 o ha costado 5.000, es decir, yo nunca voy a poner un problema a la formación, todo lo contrario, lo que sí regulo dentro del manual recursos humanos y lo lanzo como consejo es, se descuenta la formación si te vas de la empresa, con un periodo creo que en dos años, desde que pagas la formación, si te vas en un plazo de dos años de la empresa de forma voluntaria, eso se te va a descontar del finiquito correspondiente, ¿no? Porque, oye, al final inviertes, pero de alguna forma que haya algún retorno, ¿no? De una forma directa o indirecta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la formación es, como veis, para mí uno de los gráficos importantes, es decir, para mí hay dos gráficos importantes, que imputen las horas todos los días y, por otro lado, la formación. No voy a hablar de las imputaciones de horas porque entraría fuera de lo que sería para mí el manual de recursos humanos y las cosas que estamos hablando hoy, ¿no? Quería hablar simplemente a nivel de formación, que para mí 40 horas son importantes. Quería volver al tema de las vacaciones y las ausencias por un tema importante. ¿En vuestro despacho las vacaciones son laborales o son naturales? Laborales. Laborales. Sí. Laborales. Laborales. 24 días laborales. 22, creo que son. No, el convenio de oficinas y despachos de Cataluña, que es el que nos hemos adherido voluntariamente, son 24. ¿En Madrid son 22, yo creo? Son 22. Estatuto de Trabajadores, ¿no? Si no voy mal, no hay convenio propiamente dicho, ¿no? O hay un convenio específico. El de oficinas y despachos. El de Madrid. Ah, vale, vale. Pero vamos, me he cambiado el tuyo, Germán. Mira qué color se te pone con 24 días de vacaciones en Mallorca. Venga, pues, bueno, en nuestro caso teníamos naturales y, bueno, pasamos a laborales porque a la gente se nos echaba un poco encima. No sé si era mejor o peor, pero sí, al final entramos por el tema laboral. Ya hemos hablado también del registro horario. Me gustaría saber un poco las categorías. Voy a, según hablamos, voy a poner de fondo, cuando hablaba nuestro compañero Emilio, que estaba hablando en el Congreso, en su ponencia, sobre todo recursos humanos. Allí tenéis todas las fichas del CRM, etcétera, etcétera. Yo creo que fue muy interesante porque allí explicamos toda la experiencia de todos estos años, por si a alguno le interesa, a través de la escuela online. Pero quería preguntaros, ¿no? En vuestro caso, las categorías, supongo que, claro, no son las mismas las categorías. Cuando empezasteis con el despacho, que según habéis ido creciendo, que os habéis dado cuenta de que tiene que haber capitanes generales, que está en la cocina, ¿no? Entonces, me imagino que ha habido una evolución, o por lo menos en mi caso hubo una evolución. Germán, si nos cuentas un poco tu experiencia, mientras que hoy también poniendo el vídeo de fondo. Sí, bueno, yo creo que uno de los, y lo hemos hablado, si no voy mal, lo hemos hablado en algún directo de los martes. Uno de los problemas que yo veo es que cuando empiezas una aventura profesional, como por ejemplo mi caso, que empecé yo solo, pues bueno, tienes que ir cambiando de rol, ¿no? Y te llega un momento, pues que tienes cinco personas a tu cargo y eres, pues te das cuenta que eres el responsable del despacho, ¿no? Evidentemente. Pero luego, esa persona que tú cogiste, que era, pues podría ser tu segundo en un área concreta, pues cuando pasas a ser diez, once o doce personas, pues esa persona tiene que ser lo que tú eras, de alguna manera, hace X años, ¿no? Entonces, ese cambio de rol, pues vas pasando de profesional independiente a responsable de despacho, a gerente de despacho, no sé, y algunos pues empiezan a decirnos C o lo que sea, pues también nuestro equipo pasa por esos cambios, ¿no? De trabajador a responsable, a gerente o a junto a gerente y tal, ¿no? Entonces, son complicados. Nosotros, la categorización que tenemos clásica es auxiliar, oficial, consultor y socio, ¿vale? Independientemente de si mercantilmente está documentado o no. Esa es básicamente la clasificación a grandes rasgos que tenemos. ¿Javier? Bueno, nosotros aquí suspendemos también catastróficamente, ya estáis viendo con el área de recursos humanos, la verdad es que suspendemos en todas las áreas. A ver, nosotros realmente no hemos avanzado. Tenemos una estructura muy plana en la cual está el director gerente y debajo, pues prácticamente cuelgan todos. Si nos ponemos en un área jerárquica, pues prácticamente la pirámide es dos y en laboral puede ser que tengamos tres alturas, pero en el general son dos. Entonces, bueno, sí que tenemos alguna serie de problemas a la hora de coordinarnos y demás, porque no hemos avanzado en lo que ha dicho Germán de hacer una estructura jerárquica que yo creo que, bueno, en todas las áreas de la sociedad, pues al final un poco se crea. Si no se crea de forma humana, pues al final se crea de forma natural. Pero bueno, ya os digo que en esta área poco puedo comentar. ¿Y Melka? Nosotros, como nacemos de un despacho, o sea, somos un despacho, éramos un despacho familiar, claro, cuando yo me incorporo a la oficina ya hay 12 personas trabajando. Nosotros sí es cierto que tanto mi hermana como yo hemos tenido una proyección, empezamos haciendo la calle, aunque sea un EFEO, y hemos ido poco a poco pues gestionando equipos más pequeños hasta ya cada uno ocupar su área, ¿no? Mi hermana en el área laboral y yo en el área fiscal contable. Entonces, sí que estoy de acuerdo con Germán porque en esa trayectoria, que para nosotros dura unos 18 años, sí es cierto que tú tienes que ir evolucionando, tu equipo evoluciona contigo, no todo tu equipo quiere evolucionar porque hay gente que dice, no, yo me quiero quedar aquí y no, a pesar de que la necesidad en la empresa sí que para mí es importantísimo el tema de los mandos intermedios. Y sí, no sé, no sé Javier, a vosotros si os pasa, pero cuando no hemos tenido definido el rol que ocupaba cada uno como mando intermedio y lo que tenía que hacer o no hacer, nos ha generado también problemas con el EFEO, o sea, o por lo menos conflictos entre los propios compañeros porque no, oye, ¿cómo me dices que haga esto cuando yo en realidad lo venía haciendo y ahora desde que hemos cambiado la estructura? Entonces, en esa evolución que hemos sufrido a lo largo de los años, sí que hemos visto que era mejor tener definido que era lo que cada uno hacía y no hacía, por evitar conflictos sobre todo. Sí, al final los conflictos es lo que te digo, que un poco ha surgido la estructura de forma natural, pero sí que es verdad que como no hay una estructura fija o una estructura fijada en la que te puedas hacer una referencia, pues al final sí que surgen los conflictos porque cuando viene algo que es un extra, ¿quién lo hace? ¿quién lo gestiona? ¿a quién se lo das? Entonces ahí sí que muchas veces tenemos problemas y es una idea que tenemos que, bueno, avanzar. Yo creo que las categorías también sirven cuando empieza a haber mucha gente para establecer un poco los rangos, los rangos salariales, porque empieza a haber diferencias, ¿no? Está el que tiene mucha experiencia con fiscal y está el que tiene poca, está el que tiene mucha experiencia con control y la que tiene poca, entonces ¿cómo diferencias? Pues ya vas estableciendo un poco categorías, ¿no? Es verdad que en el ejemplo que estábamos viendo en pantalla, pues hombre, a nivel de consultor teníamos el senior, el que está ahí de toda la vida, que ya maneja perfectamente lo que es el impuesto a sociedades, los libros contables, cuentas anuales, para mí el semisenior que está en ese proceso de llegar ya a punto de tener la experiencia correspondiente y luego ya, pues bueno, pues tienes el junior que ya tiene algo de experiencia y luego ya el becario, ¿no? Lo que sí establecimos fue una categoría también entre administrativo, ¿no? El administrativo que acaba de llegar, que no tiene ni idea y le pones allí con el OCR, ¿no? O simplemente a puntear facturas con el OCR, o con el chequeador, o incluso sí, con el checklist, etcétera, de aquel que ya, pues oye, es un administrativo que ya lleva bastantes años, entonces también diferenciamos, ¿no? Ese administrativo un poco más junior del semisenior del senior. Bueno, son ejemplos que sirven para establecer un poco diferencias o categorías salariales y también un poco responsabilidades, ¿no? Lo que aparece en pantalla, pues la verdad que es un poco ahí la experiencia y también un poco, pues para que personas que tienen, entre comillas, la misma experiencia o que pueden establecer las mismas funciones, pues estén un poco en los rangos salariales con todo lo que ello también conlleva en otros beneficios sociales dentro de la empresa, ¿no? Y también a la hora, como también tiene muy bien Germán, que tiene documentado las categorías, eso sí lo tienes tú muy bien, ¿no, Germán? Cada categoría lo tienes documentado con sus funciones, responsabilidades, material necesario, formación necesaria, si quieres nos puedes contar un poquito al respecto. Sí, bueno, tenemos perfiles de puestos de trabajo donde, de alguna manera ponemos por escrito las funciones o un poco las, sí, todas aquellas atribuciones que tienen en función de cada puesto de trabajo. Bájate, bájate, subo un poquito la pantalla, perdona Germán, es que... Bueno, no sé qué ha pasado, pero de golpe ha cambiado hasta la luz, ha cambiado todo y te prometo que yo no he hecho nada. No, no, no te... Ahí, venga, perfecto. Pues eso, te decía que tenemos unos modelos de perfiles de puestos de trabajo donde nos dedicamos en su momento, a mí me preocupaba mucho los verbos que utilizábamos, incluso al final del perfil tenemos el significado de cada verbo que utilizamos, lo que es ejecutar, lo que es verificar, lo que es comprobar y ponemos cuál es el significado, está en la RAE, que dijéramos, pero bueno, cuál es el significado que le damos a cada cosa y entonces diferenciamos lo que es ejecutar una serie de trabajos, lo que es comprobar o verificar otros, lo que es el trato con el cliente, lo que es el asesorar, entonces en función de todo eso pues vamos creando unos perfiles, siempre ponemos el compromiso con la política de gestión de la calidad del trabajo de confiabilidad, es algo que nos preocupa mucho y también a veces es una barrera de entrada porque la gente no está acostumbrada a trabajar de una determinada manera. En los despachos muchas veces, bueno, yo he oído 50.000 veces, cada contable tiene su forma de trabajar o cada maestrillo tiene su librillo, que yo a mí en un despacho en el que gestiono yo. Bueno, pues lo único que pido es que su librillo, nos leamos los dos el librillo y que subemos el librillo y así los dos seremos maestrillos y bueno, y sí, sí, lo tenemos relativamente documentado. Otra cosa es que lo ejerzamos porque ya he dicho que a veces pues el día a día un poco nos puede pero bueno, más o menos, sí, sí, lo tenemos bien documentado. En vuestro caso, Melca, las categorías, a lo mejor no las tenéis tan establecidas bajo manual, pero más o menos, ¿qué categorías tenéis diferenciadas? Un poco lo que ha dicho Germán, empezando por abajo, tendríamos al auxiliar, luego tenemos al oficial de segunda y al oficial de primera, el oficial de segunda vendría a ser el que simplemente contabiliza y el oficial de primera el asesor o consultor. Y en el ámbito laboral trabajamos igual, ahí sí que lo teníamos así establecido y luego había un responsable de área para cada una de las áreas. ¿Cómo gestionáis las búsquedas de nuevos empleados? Supongo, Javier, que como podéis, ¿no? Esa pregunta ya es la trampa de la tarde. No habría que acabar, no es tarde ya, no tendríamos que acabar esto. La verdad es que, y más después de lo que presentó Emilio en el Congreso, que bueno, eso es el deseo de, vamos, nosotros pagamos, porque Emilio nos haga la selección de personal sin ningún problema. A ver, nosotros lo que hemos hecho... Es que fijaos, estamos así tratando un poquito medio en broma, pero es que la búsqueda del empleado es el... A ver, el empleado es el mayor activo que tenemos. Por tanto, tendría que ser como el foco principal de un despacho, el buscar a ese activo, a ese diamante, ¿no? Sí, pero al final, bueno, igual coincide en Melka y Germán conmigo, te pones a buscar el empleado o el trabajador justo cuando te hace falta. Entonces, cuando ya te hace falta, lo necesitas ya. Entonces, ya tienes que ir tirando de lo que llega. Lo antes que llegue, y dices, bueno, más o menos cuadra. Pues ya está. Y luego hay un problema, yo creo que muy grande, y cuando hemos hecho, hemos intentado hacer un proceso de selección un poco más serio, al final lo que nos ha ocurrido es, pones un anuncio en cualquier plataforma y al día siguiente tienes 600 solicitudes. Y te pones a... Y bueno, nos reíamos en el despacho porque digo, tenemos 600. Yo le decía, Javi, tenemos 600. Digo, ¿qué hago? Dice, ponte a mirar. Me pongo a mirar y aquello parecía que estaba jugando a los mafianitos. Estaba con el ratón. Desechar, 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 desechar. Son solicitudes que, yo qué sé, a mí una que me hizo mucha gracia es, yo he sido carnicero toda la vida, pero quiero cambiar de sector. Para un puesto de asesor laboral. Entonces, no sé, nos cuesta mucho. El resumen de toda mi exposición es que cuesta mucho, no tenemos tiempo para dedicarle y al final, pues, pasa lo que pase. Melca. A nosotros nos pasaba un poco lo mismo que a Javier, ¿no? Y al final decidimos contratar, en el último periodo decidimos contratar empresas especializadas, o sea, que además compañeros del club, porque lanzamos, tuvimos un problema serio de falta de personal y varios compañeros del club nos pasaron las empresas con las que ellos trabajamos, que trabajaban, perdón, y con ellos conseguimos cubrir parte de las plazas. Pero te puedo hablar de una búsqueda de un consultor tres años y no te exagero, o sea, tres años. Y lo mismo, 200.000 currículums que no tenían nada que ver con el puesto. Nosotros dentro de lo malo, hay que decir que nos ha salido muy bien, o sea, siendo conscientes de que lo hacemos mal, no nos podemos quejar. Germán. A ver, nosotros, te cuento, a ver, mi punto de vista. O sea, nosotros tenemos un sistema de trabajo que de alguna manera es como una red del maravarista, ¿no? Y da mucha seguridad, intenta buscar una calidad del trabajo final bastante alta y evita unos determinados errores. Eso que nos ha permitido durante mucho tiempo, pues, encontrar perfiles, a lo mejor, de no mucha experiencia y que si se adaptan al sistema de trabajo, que es lo complicado, y con buena actitud, dan una calidad de servicio bastante alta. Porque, de alguna manera, la forma de trabajar nuestra ya tiene esa calidad intrínseca en la forma de trabajar. ¿Qué pasa? Cuando ya hemos intentado ir más al detalle, o, por ejemplo, cuando hay personas, por los motivos que sean, que han decidido cambiar de trabajo, también venimos en Baleares, venimos de dos años muy malos, y además nosotros apostando fuerte por el crecimiento, la verdad es que quizás no hemos dedicado el tiempo suficiente a gestionar bien los recursos humanos, ¿no? Es un poquito, puedo reconocer que a veces escondías la cabeza debajo de la arena, ¿no? Como hacía el, ¿cómo era? El Bipipague, el coyote y el correcamino, ¿no? A veces el avestruz esconde la cabeza debajo de la arena, ¿no? Pues un poco así. Y cuando hemos querido encontrar, de alguna manera, perfiles un poquito más concretos con un idioma concreto y, por ejemplo, con una titulación y un idioma concreto, ahí ya nos ha costado mucho. Piensa que nosotros en el convenio que tenemos, igual que tenemos 24 días laborables de vacaciones, tenemos 30 días de preaviso, ¿vale? Y ahora concretamente un compañero extraordinario que nos aportaba una tecnología y una metodología en el día a día muy buena, ha decidido cambiar de trabajo por un trabajo que a él le gustaba mucho más, de analista financiero, más puro para realización de informes financieros en empresas grandes. Hoy por hoy, ha pasado un mes y 15 días y no hemos sido capaces de sustituirlo porque queremos buscar ese perfil laboral con una serie de matices de valor añadido y nos está costando mucho. Como tú a veces, José Pedro, dices que haces búsqueda de talento y tienes currículums de forma preventiva, o sea, antes de tener la sustitución, que eso ya, de cuando sea mayor sí, quizás es el sueño húmedo que todos tenemos, pero de momento vamos, hoy por hoy, para nada. Es complejo, ¿eh? Es decir, el tema de los empleados, yo sigo pensando que es el mayor activo que tenemos, que hay que poner toda la carne en el asador en buscar a esos compañeros de viaje, que es muy complejo, que en cualquier momento se te puede caer cualquier compañero por diferentes motivos y también es verdad que pueden venir oportunidades de crecimiento que tampoco podemos perder, ¿no? Entonces siempre vamos al límite, entonces tenemos al equipo, nos relajamos, nos centramos en la parte técnica, pero yo un poco, y en el Congreso lo que intentamos a través de esa ponencia era transmitir que el tema de la búsqueda de empleo tendría que ser un continuo, a ver, sobre todo para aquellos despachos que le vaya a la marcha, pero incluso aquellos que se quieran estabilizar, aquí no hay una estabilización, aquí hay clientes que se dan de alta, clientes que se dan de baja, empleados que vienen, empleados que van, entonces como siempre estamos en una ruleta, pues igual que la parte comercial, pues tampoco la tendríamos que parar en seco, ah, como ahora ya estoy bien con mis clientes, ya no hago labor comercial, ¿no? Es que por sentido común, por la vida útil que tienen los clientes, en 5 o 6 años es posible que se te caigan el 70% los clientes, porque por estadísticas, igual que nace, mueren, ¿no? Entonces la labor comercial tiene que estar intrínseca en la estructura del despacho, la búsqueda de empleo, en la medida de lo posible, tiene que estar también operativa todos los días hábiles en nuestra cabeza y estoy hablando siempre desde un punto de vista empresarial, ¿no? Entonces yo creo que un empresario tiene que estar siempre continuamente con el marketing, continuamente con la labor comercial, continuamente con recursos humanos, continuamente con la calidad, continuamente con la parte operativa, continuamente, bueno, pues con todos aquellos apartados que conocéis mejor que yo y esa es nuestra función. Entonces, es verdad que no vas a poner un gran porcentaje en algo que a lo mejor por estadística no va a ocurrir, ¿no? Pero, hombre, de poner poco a no poner nada, pues yo simplemente lo que invito a todos es hacer un poquito de labor comercial durante el año, un poquito, un poquito de recursos humanos, un poquito de operativa, un poquito, y bueno, pues un poquito, un poquito, esto es como hacer deporte, tampoco hace falta dos horas todos los días, pero aunque sea diez minutitos, andas un día, otro día, quince minutos, oye, de no hacer nada a intentar hacer algo, pues es un poco a lo que me refiero, Y un poco lo que queríamos invitaros a todos a través de eso es, igual que el CRM, pues claro que no vas a dejar tu despacho y te vas a liar con el CRM, pero, hombre, si pasa un año y tienes la ficha de cliente, la ficha de empresa, empiezas a trabajar ya en la campaña de renta con unas tareas, bueno, pues un poquito, un poquito, ya tienes algún workflow creado, ya tienes alguna lista que has creado, como ya están muchos compañeros, voy a contar a vosotros, que también estáis ya en esa faena, yo creo que lo que tiene que haber es una constancia, desde aquí también ilusionaros a todos, cojáis esa constancia, si aquí el problema es coger el hábito, entonces llega un momento que cuando ya tienes en vena el que tienes una persona en administración, todos los despachos que ya tienen una estructura tenemos una persona en administración, que a lo mejor se encarga de atender la llamada de teléfono, de un cajón de SACRE porque ayuda a contabilidad laboral, oye, pues si le dedica media horita, pues a las ofertas, a hacer seguimiento, a hacer entrevistas, entonces yo creo que muchos de los problemas es un tema de organización, y a mí la falta de tiempo, de verdad, yo cuando empiezo a escuchar a la gente, no es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, yo llevo a la conclusión de que aquí hay una falta de organización, no hay una falta de tiempo, que también, pero hay una falta de organización, hay gente que se organiza bien, macho, y le da tiempo a todo, y hay otras personas que a veces nos ahogamos en un vaso de agua, entonces bueno, yo creo que es cuestión de coger el hábito, y tenemos que llevar muchos frentes a, joder, para eso estamos haciendo estos tweets, para eso estamos hablando todos los días, pues a ver cómo nos organizamos mejor, porque los problemas ya los tenemos encima de la mesa, lo que tenemos que ver es cómo lo organizamos, y para eso somos empresarios, y también de acuerdo a la escala, bueno, pues para ir terminando, voy a poner aquí el plano general para que nos vean a todos, venga, pues dos minutitos para que cada uno pues resuma un poco a nivel de recursos humanos, acordaros, hemos hablado de todas las herramientas que habéis utilizado, que estáis utilizando en el despacho, CRM y al final alguna herramienta para imputación de horas, alguna herramienta incluso acompañada para el registro horario, hemos hablado de las vacaciones, hemos hablado de la formación, hemos hablado del registro horario, quizás de los tres puntos más importantes, hemos hablado de manual de recursos humanos, hemos hablado de la búsqueda de empleo, hemos hablado del hábito que hay que coger en temas de recursos humanos, ha empezado diciendo Germán, como que es un tema pendiente para la gran mayoría de los despachos profesionales, lo tenemos muy aparcado en general recursos humanos, bueno, pues yo creo que sobre eso tenemos que reflexionar y para terminar no sé qué queréis aportar, Javier. Bueno, ya después del resumen que has hecho, poco más me queda decir, nada, yo saco en conclusión después del ratito este que hemos pasado y lo digo sobre nuestro propio despacho que nos tenemos que poner un poco las pilas en el ámbito de recursos humanos, hemos trabajado mucho internamente con el tema de las tareas, hemos trabajado mucho en el tema de poder organizarnos internamente, estamos dando visibilidad ahora a todo el trabajo que hemos hecho internamente hacia el cliente y yo creo que nuestro siguiente punto clave pues va a ser el área de recursos humanos para mejorar. Marca. Yo ahí coincido con vosotros, sí os diría que nunca se tira la toalla, siempre es evolución continua y esto es ensayo-error, tú vas probando, vas viendo que te puede encajar, que no y un tema que no hemos tratado pero sí me parece importante es el tema generacional, yo creo que al final todos vivimos en el despacho que la gente que es muy distinto en los principios y los valores de la gente de 30, de 40, de 50 o incluso de 60 si hay gente de más edad pero sobre todo eso que para nosotros los recursos humanos son evolución continua, ensayo-error. Germán. Yo diría que una de las satisfacciones que yo tenía cuando empecé a contratar personal con el proyecto mío del despacho cuando estaba solo era pensar que con el esfuerzo de todos se generaba o se facilitaba la vida de una serie de personas que estaban en ese proyecto y te soy sincero que a veces he pensado que en lugar de mejorar la vida a un grupo de personas se las he fastidiado pero realmente es algo que tenemos un poco desde quizás desde la soledad en algún momento de cualquier CEO de cualquier empresa en este país pero en el fondo yo hay un es un brindis que suelo hacer en las comidas de verano o de navidad que es por el mejor equipo humano del despacho en este caso Confialia o del grupo Confialia 2 y es algo que sigo pudiendo hacer cada año porque de alguna manera estoy orgullosísimo del equipo que hay nuestra profesión no es una profesión fácil cómoda y ha quedado demostrado en pandemia y bueno yo creo que con errores y con aciertos a los recursos humanos hay que hay que hay que poner todo toda nuestra dedicación y con las deficiencias por ejemplo como la mía que tengo una cierta falta de 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 habilidades humanas de en cuanto a estar pendiente de las personas pues lo lo compenso con con procesos o intento compensarlo con procesos y con organización para que me cubra esas debilidades pero al final el equipo el equipo humano que solemos tener en todos los despachos profesionales es un equipo excelente y que hay que cuidarlo dedicando los máximos recursos pues yo mi conclusión es que máxima 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 exigencia en la búsqueda de los candidatos no bajéis como se suele decir el listón nada es decir son nuestros compañeros de viaje de la misma forma que tienes que elegir muy bien a tu pareja tienes que elegir muy bien a tus amigos tienes que elegir muy bien a tus colaboradores pues los empleados que voy a contar si pasamos más tiempo con nuestro equipo que con todos esos amigos pareja etcétera etcétera los empleados y colaboradores para nosotros son nuestra acompañante casi en parte o gran parte de nuestra vida entonces en ese sentido aquí no vale las medias tintas tenemos que intentar que sean un equipo y bueno y a partir de ahí un buen manual de recursos humanos para que haya unas reglas claras transparentes yo creo que también hay que ser entre comillas rígido pero utilizando la flexibilidad yo creo que esto puede ser incompatible lo que estoy diciendo pero tiene que haber unas normas es lo que decía antes es decir si vas a 121 te van a multar y ya podrás decir que es excepción que tenías un primo en el hospital y no sé qué lo que tú quieras pero a 121 te van a multar y tiene que haber unas reglas porque si no eso es un verdadero caos y por último yo os invito a todos a construir dentro del CRM que elijáis toda la estructura de la ficha del empleado con sus ausencias y vacaciones con su formación con su historial de salarios con su registro horario de tal forma que también el empleado en todo momento tenga a su disposición de una forma centralizada pues toda la información y sobre todo la formación hemos dicho que el equipo que necesitamos le contratamos por su parte técnica las actitudes etcétera bla 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 que está muy bien pero nos ayudan a una cuestión técnica por tanto vienen con una parte técnica pero una vez que están en la empresa no nos podemos permitir que pase un año y nadie se forme que pasen dos años y nadie se forme ¿por qué? ¿qué voy a contar de boletines que han salido en los últimos años? ¿qué voy a contar de reales decretos etcétera entonces la formación en renta que decía Melca todos los años un mínimo de renta de actualización y da igual si no ha habido ninguna novedad en renta hay que refrescar las cosas si somos nosotros que quizás somos unos apasionados también de toda la parte técnica se nos olvidan hay que refrescar puede salir una nueva jurisprudencia etcétera entonces para mí la formación vamos eso tiene que estar en vena y no escatimeis dinero en ello ni de coña vamos así que bueno oye pues muchísimas gracias Javier Melca Germán por estar un día más con nosotros muchísimas gracias a todos los que nos estéis siguiendo en directo así como luego en diferido hoy no ha habido ninguna pregunta no sé por qué porque a lo mejor es que es verdad que recursos humanos es un poco rollo hablar de este tema a lo mejor no es muy apasionante pero bueno tenemos que tratarlo también bueno chicos pues felices fiestas muchas gracias pasarlo bien en Semana Santa buena Semana Santa igualmente hasta luego adiós